Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna, tu ascendente es Capricornio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara, para escuchar los mensajitos que nos traen los angelitos para esta cuarta semana del mes de octubre. Y vamos a mirar que pudieran estar diciéndoles los angelitos a mis amados Capricornianos, a mis bellas Capricornianas para esta cuarta semana ya, cerrando, vamos a cerrar con broche de oro, este mes endulzadísimos, me acabo de comer un dulce más rico, endulzadísimos, con los niños disfrazados, con los niños que con esas caritas de amor nos van a cerrar este mes con broche de oro y con esos disfraces súper creativos para casi que lanzar de lleno a la Navidad. Obviamente viene noviembre, pero pues aquí en Colombia, desde la mitad del mes ya estamos todos vestidos de Navidad, acá las casas van a ver en Somos Ángeles totalmente transformado para noviembre a mitad del mes. Bueno, vamos a mirar entonces qué pudiera pasar con las personas del signo Capricornio, que me encanta porque es un signo en donde definitivamente la valentía, la capacidad de resiliencia, el esfuerzo, el trabajo y la inteligencia hacen parte de este divino signo Zodiacal, fuente de sabiduría. Amores míos del signo Capricornio, fuente de sabiduría. Mira esto, es importante que tú entiendas que hay cosas que ni por más que quieras cambiar van a cambiar. Vas a aprender a ser sabia, vas a aprender a ser sabio, de hecho lo eres, porque las personas del signo Capricornio son muy mesuradas antes de decir algo, siempre piensan antes de hacer cualquier comentario, por eso son tan inteligentes, son muy medidos a la hora de decir las cosas, vuelven y lo repito, siempre piensan antes de actuar. Pero hay una situación allí importante en tu vida, en el hoy, en el presente, en el ahora, que demandan de ti mucha prudencia, mucha sabiduría. Que ores con sabiduría porque de pronto una u otra persona pudieran estar teniendo o queriendo entrar en conflicto contigo. Puede ser en el ámbito laboral para que tengas bastante cuidado y seas tú fuente infinita de sabiduría y seas tú quien aprendas más bien a estar discreta, discreto, sabia, sabio, callada, callado, en situaciones de pronto que puedan generar cierta tensión. Bueno, aquí viene otra carta para que tú también la tomes muy en cuenta, amor mío, del signo Capricornio. Mira mi Capricorniana y mi Capricorniano querido, viene esta carta del consuelo que te está diciendo, Dios en su infinito amor siempre te da la oportunidad para que corrijas, para que remedies errores que en el pasado hayas podido cometer. Y siempre en la vida hay un momento para que uno se detenga, para que reflexione si realmente algunas cosas que se hicieron en el pasado se hicieron bien. Es importante que pares, que hagas un acto en el camino, que te detengas y analices que has hecho bien, que no has hecho bien con respecto a tu vida en todos los ámbitos. Es como que ahorita, casi que finalizando el año, la vida te pone a que hagas una tarea muy juiciosa, una tarea de hacer un ejercicio de autoevaluación, de mirar en este año qué se pudo hacer y qué no se pudo hacer, en el pasado qué se pudo hacer y qué no se pudo hacer, para que se haga lo que no se pudo hacer, y lo que ya se hizo y que fue un error, cómo se pueden enmendar, o sea, qué cosas se pueden empezar a solucionar, en dónde puedo yo empezar a, digamos que a corregir. Aquí te está diciendo esta carta que es importante, que cambies el rumbo de tu vida de manera positiva de la mano de Dios, que no sientas miedo, que no sientas que las cosas van a salir mal, porque pudiera ser un bloqueo mental que tú tienes. Ya he dicho que las personas del signo Capricornio van a cerrar el año con muchas cosas muy, pero muy positivas para ustedes, aún a pesar de inconvenientes que pudieron haber sido fuertes empezando el año, incluso a mitad de año. Pero finalizando el año estoy viendo muchísima fortaleza interior y mucho, miren esto, mucho progreso espiritual por parte de mis queridas y de mis queridos signo Capricorniano. Mira esto, la vida es dinámica, es activa, todo cambia, nada se detiene, acepta los cambios que vengan con serenidad y con alegría. Mira, toda la vida, incluso las pérdidas, los dolores, las situaciones en las que uno se puede llegar a sentir un poquito abrumado, o decepcionado, o desilusionado, también nos sirven, porque se convierten inmediatamente en lección de vida. Esta es una lectura, es muy, muy fuerte, una lectura muy espiritual, que estoy viendo ahorita para las personas del signo Capricorniano. Capricorniano, mira esto. Conocimiento, tú tienes el conocimiento de una situación, tú sabes, tienes claridad, tú le puedes preguntar a medio mundo, mira, tú qué opinas, tú qué opinas, tú qué opinas, tú tienes claro qué debes hacer con respecto. Llámese una situación de trabajo, llámese una situación de un emprendimiento, algo que tú estás forjando, o llámese una relación, tú no puedes estarle preguntando aquí y allá, tú sabes, estás como un poquito insegura, inseguro a la hora de tomar una decisión con respecto a algo. Y tú lo tienes claro, mi amor, tú sabes, y tú sabes a qué me refiero, tú vas a esta lectura, la vas a llevar a tu plano personal y vas a entender realmente yo, ¿qué te estoy queriendo decir con esto? Discernimiento, esta lectura para mis capricornianas y para mis capricornianos es una lectura en donde prácticamente nos está pidiendo el mundo, el universo, Dios, los angelitos, que hagamos un ejercicio de autoanálisis, de autoevaluación, que miremos si estamos parqueados en donde nos queríamos parquear en este momento, en este hoy, en este ahora, y que tomemos acción. Que no nos sentemos a llorar en una esquina, que tomemos acción, que tomemos la rienda de la vida con mucha fortaleza. Discernimiento, tienes el poder de decidir el tipo de vida que quieres, no le seas ese poder a ninguna persona, tú sabrás por qué te lo estoy diciendo, Dios te otorgó el libre albedrío para que seas el único o la única que decida el camino que debas, seguir para que lo tengas bien presente. Vamos a mirar a las personas del signo capricornio que en este momento, en este tiempo y en este espacio estén en pareja, tengan su novia, novio, sean casadas, casados, ennoviadas, bueno, ya lo dije, ennoviados, unido libre, pero que estemos con nuestra personita de nuestro interés, a ver qué nos pudieran estar diciendo estas divinas cartas crísticas, estas divinas cartas de los ángeles relacionadas con el alma, con ese yo interior. Vamos a mirar, entonces personas del signo capricornio que en el hoy están ahorita con su parejita de interés. Vamos a mirar las personas que están ahorita en pareja, que tienen su relación, han tenido situaciones bien complicadas, la convivencia no es fácil. Si estamos en una relación de pareja, llámese familia o llámese noviazgo, las relaciones a veces no son fáciles y mucho más, mucho, mucho, ahí me compliqué hablando, las relaciones a veces no son fáciles y mucho menos lo son cuando ya llevamos bastante tiempo de noviazgo o bastante tiempo de relación, pero cuando hay amor las cosas tienen que salir adelante. ¿Qué pasa? Estoy viendo bloqueos, problemas, preocupaciones por parte de los dos, de pronto relacionadas con el hogar, relacionadas con los hijos, relacionadas con el devenir cotidiano de las parejas, pero estoy viendo que el amor entre ustedes es fuerte, es fiel y firme, y la familia, el noviazgo, la relación como tal, siempre se va a ver favorecida porque hay amor. Entonces, esto es algo importante para que por favor lo tengas bien, bien, bien presente. Signo de Capricornio, mis Capricornianos queridos. Ahora les voy a leer lo que viene, experiencia espiritual para ustedes, importante para que lo tengan presente. Esta relación, esta relación de matrimonio o de noviazgo, esta relación que ha sido una relación en donde de pronto han habido subes y bajas en esta misma relación, los ha llevado a tener ciertos inconvenientes, a tener ciertos choques, pero veo que hay un amor, que hay cómo sacar adelante, cómo solventar esta relación. Estoy viendo que ustedes pudieran estar haciendo un viaje, pudieran estar teniendo un encuentro importante, saliendo los dos, y entendiendo que esta relación tiene mucho, pero muchísimo de consistente. Es decir, las personas del signo Capricornio que en este tiempo, en este espacio y en este momento estén en pareja, tienen muchísimas, muchísimas oportunidades de sacar adelante esta relación y de sacar adelante esta relación de la mejor manera posible. Ahora vamos a mirar a las personas del signo Capricornio que en este tiempo, en este espacio y en este momento estén solteritas, solteritos y a la orden que nos pudieran estar diciendo estas divinas cartas de los cristales y de los angelitos, personas del signo Capricornio que estén solteras, que estén solteros en el presente, en el hoy. Vamos a mirar. Las personas del signo Capricornio que estén hoy solas, solos, no le van a volver a dar el poder a ninguna persona para que les dañe el corazoncito, para que se burle de ustedes, para que los haga sentir mal. Anticonformismo. Tus cualidades únicas son una parte importante del propósito de tu vida. Tú te sientes grande, te sientes importante, te sientes empoderada, empoderado. Tú, ahorita, no soportas lo mínimo porque tú has dado mucho. Así que me parece muy inteligente de tu parte. Las personas del signo Capricornio que están solas, solos, están analizando porque además estoy viendo aquí que podrían tener más de una admiradora, más de un admirador, pero van a saber elegir en su momento a la persona. Porque ahorita no le quieren brindar el amor y el corazón a cualquiera. No cualquier persona se merece a una Capricorniana, a un Capricorniano, sobre todo cuando tienen ese corazón tan bonito. Mira esto. Mira esta carta. Esta carta dice relacionarse con los demás y participar. Estuviendo las personas del signo Capricornio muy contentas con sus amigos, con la familia, muy de encuentros de muchísima fraternidad. Personas que están creando nuevas relaciones, relaciones sanas, relaciones que están siendo un apoyo fundamental en este momento en el que las personas del signo Capricornio se la están gozando, estando solas, estando solos. Personas que ahorita tienen una mentalidad muy abierta, mentalidad de querer salir adelante sin estar necesariamente con una persona. ¿Por qué? Bien, viene otra carta para las personas del signo Capricornio que están solitas, que están solitos, que nos está diciendo que ustedes ahorita vienen en un proceso de curación emocional profunda. En un proceso de curación emocional en donde el corazón ahorita está preparado para hacer ejercicio de meditación, ejercicio de transición, ejercicio de autovaloración, de amor propio. Así que estoy viendo a las personas, algunas personas del signo Capricornio muy trabajando en ustedes mismas. Y dejando que Dios, el destino, la vida los sorprenda con un amor en el futuro. No los veo para nada afanados y me parece espectacular. No necesariamente estar con una pareja es sinónimo de felicidad total y absoluta. Ángel 25, ángel 72 y ángel 30 para que por favor lo miremos en Google. Miremos los mensajes que nos traen los angelitos. Mira si de repente tú conoces una persona que empiece por A, una persona que empiece por O, una persona que empiece por M, una persona que empiece por U o una persona que empiece por I. Pueden ser personas importantes en tu vida. Te marca muy, pero muy fuerte el signo Tauro. También te marca fuertísimo una persona del signo Capricornio como tú. Te marca fuerte el signo Scorpio. Y además te marca fuertísimo también el signo Leo para que lo tengas presente. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales algún comentario relacionado con esta lectura que ha sido hecha con muchísimo amor y con muchísimo respeto para ti. Nos vemos pronto. Te quiero mucho. Bendiciones. Bendiciones.